oficia en este nuevo bloque de la excepción en vorderixsantarosa.com y en 96.7 Best y Virtual Commander desarrollando el gaming en el centro del país Virtual Commander y sus arenas las encontrás en Pellegrini 67 y Best lo encontramos en 9 de julio esquina Villegas con todo el hardware y los accesorios necesarios para desarrollar la actividad y nos acompaña obviamente para llevar adelante de la mejor manera la columna Alejandro que está con nosotros desde hoy, que en la columna de Fede no metió bocadillo, así que eso le da derecho a Fede a no participar de tu columna Justamente por eso no le di Perfecto, no le di la chance Listo, hasta el próximo bloque Necesito que participe Claro, sí, obviamente ¿Cómo andás? ¿Sale bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ahí andamos, todo tranquilo Arrancando una semana nueva, semana de primavera semana linda ¿No? Arranca la primavera Sí, sí Todos los septiembres arranca la primavera Todos los veintiuno dicen Los veintiuno Esta es la semana del veintiuno Esta es semana del veintiuno El sábado El sábado del veintiuno Claro, exactamente Así que hacen picnic o algo, ¿no? Ya está muy grande, ¿no? Ya creo que casi no se usa No, no se usa más Sí, cómo no Los pibes Aquí está el Club de Casa Hace un ping Al Club de Casa Es un buen lugar, ¿eh? No, vos dijiste en el laburo Una buena Una alabadora llena de Sanguchis Pero, ¿desde qué hora vas? O sea, ¿a qué hora vas a hacer el día completo? Nueve de la mañana ya tienen que estar ahí con el fuego prendido Hay que llevar la guitarra y la pelota Llena de tablet, de teléfonos, de notebook, de una conexión a internet Exactamente Y ahí hacemos el ping, la previa ¿Cómo llaman esto? Las baterías externas Sí, exactamente Para no cantar sin batería Hoy debería ser así Bien Ale, ¿qué nos trajiste en el día de la fecha? Bueno, mira A ver, como para formalizar todo lo que hemos venido hablando Sí Hoy vamos a tener una entrevista con Nicolás Crespo Sí Que es el presidente de DEVA Ajá Que es la Asociación Argentina de Deporte Electrónico y Videojuegos Bien Vamos a hacer una comunicación vía Skype Para que él explique un poco al aire, al público De qué se trata y cuáles son los proyectos que tienen Bien Así que, bueno, en cuanto esté la comunicación Lo tenemos al aire, lo tenemos al aire Hola Nicolás Hola Nicolás Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, acá andamos Alejandro, Eric, Fede y Mati te saludan en la mesa Muchas gracias por recibirme y por invitarme a esta notache No, no hay problema, fue todo gestión de Alejandro Así que vamos a llevarlo adelante de la mejor manera Son dos tipos que hablan el mismo idioma, ¿no? Sí, totalmente Nos hemos entendido Nico La idea era Llevar a este medio Exactamente qué es lo que hace la asociación Cuáles son los proyectos Que cuentes un poquito De qué es lo que estás haciendo Y de alguna manera Cómo lo vamos a poder trasladar hasta aquí Bueno Como decías vos, Deba Es una asociación civil sin fines de lucro Se llama Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos de Argentina Y bueno, para poder explicar un poco qué es lo que hacemos Vale destacar justamente por qué al nombre de la asociación Le pusimos Deportes Electrónicos y Videojuegos por separado Porque justamente nosotros lo que tratamos de lograr y en lo que trabajamos con la asociación Es justamente de potenciar y difundir los beneficios que puede tener el videojuego Si se aplica de manera correcta Y por eso nosotros usamos el videojuego como una herramienta Con este concepto en mente nosotros trabajamos bajo tres ejes El primero es el deportivo Donde tratamos de generar competencias de deportes electrónicos, de distintos videojuegos Pero también de fomentar el videojuego como una herramienta deportiva No solamente para el que juega Sino también para el que quiere estar en el marco del deporte Pero desde un punto administrativo Como puede ser un diseñador, un committee manager, un manager Un entrenador, un relator o un periodista Por otro lado tratamos de trabajar en el videojuego como herramienta Para todo lo que tiene que ver con educación Por eso nosotros tenemos talleres para niños, por ejemplo, de 9 a 13 años Talleres para adolescentes de 14 a 17 Tenemos algunos cursos cortos de 7 o 8 clases Sobre arbitraje, sobre relato y comentario Y bueno, algunos que ahora estamos trabajando como marketing Manejo de redes, management deportivo, etc. Y por último, trabajamos dentro del marco del desarrollo social Por lo cual tratamos de realizar eventos solidarios Que le llamamos nosotros Como en donde, por ejemplo, los chicos tengan que traer un alimento no perecedero Para poder suscribirse al torneo Y la idea de esto en general es tratar de mostrar a los chicos Que haciendo algo que a ellos les gusta Pueden también ayudar a otra persona Y bueno, eso es un poquito lo que tratamos de trabajar con DEBA No solamente ayudar a otra persona Si no, Nico, corregime si no es así También entrar en un mundo deportivo Que, bueno, sabemos lo importante que es el deporte Para el desarrollo, digamos, social de los nenes, ¿no? De los adolescentes Sí, tal cual, tal cual Justamente Más allá En la parte social Más allá de De la competencia Y de poder ayudar a otra gente Haciendo algo que a uno le gusta También está bueno poder adentrarse En una competencia Donde está todo el Digamos, la estructura organizada Muy similar a la de cualquier deporte Donde vos tenés un árbitro Tenés ciertas normas Y donde tenés, bueno, la cancha definida Claro De una manera que a vos te dé la pauta De que vos vas a jugar Y que lo que tenés que hacer es concentrarte Para jugar lo mejor posible Y no por ahí en Dicho mal y pronto en boludear, ¿no? Claro Que no sea solo un entretenimiento Sino que vaya un poquito más allá Sí, todo Tal cual, tal cual Este tiempo Nico, en las columnas anteriores Justamente hemos estado hablando De las similitudes que tiene Con los deportes tradicionales Y hemos estado hablando De la parte reglamentaria De la parte deportiva Y demás Así que, bueno Un poco Vos estás reafirmando Lo que veníamos hablando Ya con un poco más De autoridad institucional Sí, yo creo que Bueno, ahora hace muy poquito Empezamos con Con todo el tema De armar las delegaciones O seccionales de DEVA Que se fue dando un poco Con gente interesada Del interior Del interior del país Donde, bueno Primero se acercó La gente de Mendoza Después se acercó La gente de Santa Fe Que ahora están formando Una asociación justamente Después se terminó acercando Gente de Jujuy De Entre Ríos De Río Negro Bueno, de La Pampa Acá con Con Ale Que se mostró Siempre muy interesado Y lo que tratamos Lo que vemos Es que Hay muchos proyectos Similares al nuestro Pero que por ahí Le faltó Le falta todavía Un equipo de trabajo Que los ayude A impulsar estas cosas Desde un marco Más profesional No hablo de que sea Mejor o peor Sino desde tener Profesionales En el En distintos En distintas áreas Que te ayuden A potenciar Esta disciplina Como un deporte Nosotros en DEVA Tenemos psicólogos Abogados Lamentablemente Contadores Profesores Que bueno La verdad que Ayudaron a este proyecto A darle un marco Académico También Que sirve un montón Es la idea Esa estructura Es la idea Que se respeten Todas las Estas Vamos a abrir Comillas Seccionales O sucursales Y cerramos Comillas Y La realidad es que Ya está el equipo armado Lo ideal es que Las seccionales Se preocupen En hacer actividades Y justamente Agarrar Todo este material Que nosotros tenemos Ah perfecto Cuentan con ese equipo Profesional digamos Que tienen ustedes Claro claro Si justamente La idea es que Que se enfoquen más Nosotros lo que les decimos Siempre es bueno Miren Estos son todos los proyectos Que tenemos Desarrollenlos En su provincia Y esto es todo Lo que hicimos mal Todo esto no lo hagan Claro Si 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 Está bien Así que La verdad es que Viene funcionando muy bien Y la gente se mueve un montón En el interior Notamos que hay Mucha más predisposición Que acá en Buenos Aires Ah si Hay más predisposición En el interior Si yo Yo veo que si Que la gente Tiene muchas más ganas De De hacer cosas Y también No solamente hablo De por ahí El emprendedor Que se quiera hacer Una liga O un torneo Sino También de las empresas De los comercios locales Que Que tienen mucha menos drama En apoyar Digamos Estas iniciativas Mismo el caso De gobierno Ni hablar Si si Tal cual Eso es así Nico Vos lo comentaste De entrada Deba es una Asociación Que no tiene Fines de lucro Por lo tanto Tampoco Hay ganancias En sí Y se trata De Contar con La voluntad De voluntarios Justamente Que se sumen Al proyecto Eso es Correcto ¿Verdad? Si Tal cual Tal cual Tal cual Hay toda una cosa Rara Igual alrededor De las asociaciones Que es el hecho De Que Uno Confunde Por ahí Sin fines De lucro Con No tener ganancias Que no No es lo mismo Nosotros Lo que tratamos O sea Todos los que trabajan En Deba En el día a día Digamos Son todos voluntarios Incluido yo Pero Fuera de la comisión Directiva Lo que nosotros Tratamos Es de que Cada proyecto Para poder hacerlo bien Que tenga su presupuesto ¿Está bien? Para que se haga bien Porque obviamente No es lo mismo Hacer Un evento con 10 pesos Que un evento Con mil pesos Entonces Lo que tratamos De hacer nosotros Es Cotizar cada proyecto En sí mismo Y salir a buscar Bueno Los sponsors Los partners O quien sea Que pueda aportar Ese valor Para poder pagar A la gente Que va y trabaja En ese evento En particular O en ese proyecto Lo que sí La asociación No puede tener ganancias A fin de año Digamos Claro Sí, sí Ni hablar No, no Sí, eso está claro Obviamente que cada proyecto Tiene que ser financiado En forma independiente Pero más que nada Yo me refería Al tema de la convocatoria Porque Toda aquella persona Que quiera sumarse Al proyecto Bueno Bienvenida sea Tiene que Conocer bien Cómo es la mecánica Por eso Tal cual Sí Nosotros hacemos Un acompañamiento Cuando Cuando entra la gente Y la idea Justamente es Que los voluntarios Se acerquen a DEA Nosotros lo que Lo que promovemos Mucho en la cultura De la asociación Es el tema De la unión De ahí es que De ahí es que también Nuestro hashtag Nuestro lema es Juntos somos esports Porque la idea es que Cuando viene una persona Un voluntario O algo A dar de su tiempo Y de su Digamos De su Área de expertiz Por decirlo de alguna manera Que se lleve Por lo menos Lo mismo que está trayendo Por eso Nosotros hacemos Mucho hincapié En la unión Y en el aprendizaje Que bueno Si vos venís a Si entrás en DEA Y querés ser Mejor periodista Mejor diseñador Querés organizar Mejores ligas Bueno Vení Y usá La asociación Para aprender Y si después En base a lo que Aprendiste en DEA Que ha pasado Con mucha gente Vos tenés la oportunidad De armar tu propio Proyecto En paralelo Para nosotros Es un Digamos Es un orgullo Cada vez que pasa eso Claro La verdad que Es una Y Nico Te hago una pregunta Que es Que lamentablemente Lamentablemente La tengo que hacer No es mucho No es mucho laburo Vos tenés tu actividad Particular o no Tenés tu Sí Es un montón de laburo ¿No es un montón de laburo? O sea Tenemos que Incrementar la convocatoria Ya Y que se sume más gente A ayudar A esta impronta Que la verdad que Está tremenda Es muy buena Bueno Te agradezco Por las palabras Y sí La verdad que Es un montón de trabajo No soy solo yo Digamos Todos los que estamos En DEA Tenemos nuestra Nuestra propia profesión Y nuestro propio trabajo Digamos De lunes a viernes O algunos más Que bueno Eso es muy curioso Porque tenemos Desde policías Abogados Médicos Psicólogos Repartidores de delivery Hay de todo En DEA Y es increíble Esto es algo Que yo no sabía Por ahí cuando empecé El proyecto Pero un poco A lo que aspiraba Es increíble Cómo gente De distintas Realidades Con una misma pasión Se arrima A dejar un montón De tiempo Y a ponerle El pecho A Bueno A los proyectos ¿No? ¿Qué? ¿Qué? Este ¿Cuáles fueron Los? ¿Cuánto hace Digamos El tiempo Que se desarrolló La 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 asociación? ¿Cuánto tiempo Tiene la asociación? La asociación Empezamos Con el proyecto Más o menos En febrero Del 2017 Y Constituido Ya legalmente Con los papeles De la asociación Y todo El 6 de junio Del 2017 10 años Para constituir 2000 No 2017 2017 Ah 2017 Está bien ¿Alguien trajo La calculadora? No No Entendí 2007 Al principio Con el que arrancaron Con el proyecto 2007 No Hace 3 años Y de hecho Nosotros siempre Lo medimos Con los Juegos Bonarenses Que organizamos Nosotros acá En Buenos Aires Que bueno Es el tercer año De Juegos Bonarenses También que realizamos Entonces con eso Vamos midiendo El tiempo De la asociación Claro Bien hablar Nico ¿Podrías explicarnos Un poquito Que es Ludens? Bien Bueno Ludens Que lo acabamos De lanzar Recién 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 Si se meten En la página O en las redes sociales Lo van a encontrar Ludens es la Liga Universitaria De Deportes Electrónicos El nombre salió De un libro Que se llama Homo Ludens Que explica un poquito De donde nace El juego Y la idea De jugar Y bueno Esto nació El año pasado De una idea Que nosotros ya teníamos Y al juntarnos Con FEDUA Que es la Federación De Deportes Universitario Argentina También tenían También tenían La idea De hacerlo Entonces bueno Dijimos Empujemos este proyecto En común Cada uno Con sus Con sus aptitudes Y con sus herramientas Hicimos un piloto El año pasado Que nada Fue abierto A todo el mundo No hablamos Con las universidades De manera directa Ni nada Por el estilo Y se anotaron Casi mil chicos De 43 universidades Distintas del país Que bueno Duró todo un mes La competencia Y las finales Las hicimos En la Universidad Nacional Del Sur De Bahía Blanca Y la verdad Es que tuvo Una receptividad Tremenda Nosotros De hecho Cerramos con una empresa Que se dedica A otorgar becas Para estudiar En los Estados Unidos Y bueno Uno de los plus Que tenía la liga Era que solo por participar Vos podías aplicar A las becas Que eran más o menos Entre el 60 Y el 80% Este año Hicimos un cambio Bastante grande Sumamos el apoyo Institucional De Condepa Que es la Confederación Federal de Deportes Y bueno Sumamos también La organización De Isportland Que es una Arena Gamer Que yo como socio Abrimos Con otros dos socios más En el Parque de la Costa Y cambiamos un poco El formato De lo que es Ludens A más federal Y por regiones Dividimos todo el país En siete regiones Que es bueno Buenos Aires Capital Federal Santa Fe es otra región Córdoba otra región De La Pampa Para abajo Es otra región La zona de Cuyo Que es San Luis San Juan Y Mendoza Y después Y la idea de eso Nosotros estamos Yendo directamente A cada una De las provincias A cerrar el convenio Con las universidades De la provincia Para que se comprometa También la institución A difundirlo La idea es que Vamos a hacer nosotros Un evento Por cada una De las regiones Para sacar Un equipo campeón Y después Bueno Todos esos equipos Van a Van a Viajar a alguna De las regiones A competir Para ver quién es El mejor equipo Universitario nacional El más campeón Vendría a ser El más campeón De los campeones Perdón que te corte Una cosita Extra Que le agregamos Nosotros este año A esto Es que dentro De la liga Hay una cosa Que se llama Proyecto Académico Interdisciplinario Que justamente Lo que buscamos Es Bueno A vos no te gusta Competir Anotate igual Y vamos a formar El equipo administrativo De tu universidad Entonces la idea Es que haya Un proyecto Transversal Entre todas las carreras De cada universidad Para que por ejemplo No sé El que estudia Diseño gráfico Pueda hacer el logo Y las gráficas Del equipo El que estudia Abogacía Pueda empezar A armar los contratos Entre el equipo O los jugadores Con la facultad O del equipo Con posibles sponsors Y armar No sé Un reglamento Del equipo El que hace Comunicación Que se dedique A manejar las redes sociales El que hace prensa A manejar el contacto Del equipo Con los medios Y tratamos Que de esa manera Generar un proyecto Práctico Para el que está estudiando En donde pueda poner A prueba Lo que va aprendiendo En la carrera Nico Contanos Un poquito Hola Nico Hola, hola Sí, sí Escucho, escucho Sí Te decía Con respecto A las seccionales Contanos un poquito ¿Cuál es el proyecto Para aquí Para La Pampa? ¿Cómo lo podemos manejar? Bueno Creo que los contactos Con la universidad Ya los hicieron Y están en esas tratativas Así que Bueno Contanos si estamos Con algún grado de avance Bueno En La Pampa Yo lo que Lo que me gustaría Por ahí Es hacer un llamado A los voluntarios A la gente que quiera Dar una mano En la seccional Creo que cuentan Con un montón De herramientas Ya para poder Desarrollar competencias Y un montón de cosas Que en otras seccionales Quizás no tienen Teniendo un lugar Bueno Tan preparado Como lo es El tuyo Vale También Así que Yo creo que estaría bueno Aprovechando El espacio De la radio Hacer un llamado A la gente Que quiera Colaborar Y trabajar En pos De que se vaya Desarrollando Esta industria Del deporte electrónico No solo en La Pampa Sino toda En toda la región Del sur Y bueno Nosotros lo que tratamos De hacer con las seccionales Es Darles los proyectos Como te decía antes Que ya tuvieron éxito Y darles un soporte Para que los puedan realizar En Cada uno En su región Así que bueno Me parece que Que un primer paso Por ahí sería Ver de poner un faro Donde la gente Pueda ir Y comunicarse Para dar una mano Vale Bien Perfecto O sea que Podemos considerar Que en breve Tendríamos Una seccional Por aquí Si totalmente Totalmente Bien Otro tema Que me había quedado Pendiente Nico Que lo hemos hablado Pero también me gustaría Que lo expliques Un poquito Es Cómo son las certificaciones Cuando se certifica Un lugar Cuando se certifica Una competencia Cuando se certifica En forma parcial Total Nos podés contar Un poquito Sobre eso Bueno Bien trabajado Para poder estar Acorde a cualquier Posibilidad Que suceda En el torneo En el caso De los lugares Nosotros con la Certificación Lo que hacemos Es Otorgar todos Los reglamentos Cada vez que se realiza Una competencia En establecimiento Capacitar al personal Acercar Acercar justamente Algunos proyectos Muy particulares Que son para Establecimientos físicos En el caso De competencias Nosotros lo que hacemos Es entregar Los reglamentos Para esa competencia Y asegurarle A los competidores Por un lado Que el premio Se va Se va a respetar Y se va a entregar Que es un Es un problema Bastante Normal en la Argentina Que los premios No se pagan Y bueno En el caso De ahora En una certificación Que estamos trabajando Bastante Es en la de equipos Que todavía No la implementamos Si bien compartimos Apoyo institucional Con varios equipos No aún Con la certificación Que la idea Es justamente Entregar Un reglamento Del equipo Un estatuto Con un formato De trabajo Y demás Así que bueno Eso es un poco Lo de la certificación Es más un sello De calidad Que otra cosa Es una Es una Es una manera De mostrar La seriedad Que la asociación Tiene ¿No? Tal cual Tal cual Y yo creo Que también Sirve mucho Como un soporte Para Para cualquier otro Que hace algo Decir Bueno Mirá Me está avalando Alguien que ya viene Trabajando hace tres años Y que tiene O sea Y que no tiene Grandes fracasos Atrás Digamos Porque todos tenemos Un montón de fracasos Pasa que tratamos De no mostrarlos ¿No? No Ni hablar Ni hablar Eso es así Nico Queda abierta entonces La convocatoria Para todos aquellos Voluntarios Que quieran sumarse A este inicio Del proyecto Aquí en esta zona Así que bueno Podrán encontrarnos En la esquina De 9 Julio Villegas De Santa Rosa ¿Van directamente ahí? ¿O hay alguna manera De alguna página Algo donde se puedan inscribir? No Tienen que ir directamente A Vesta No, no, no Ahora vamos a Empezar a manejarlos Directamente allá Y después veremos A ver cómo Bien Cómo avanzamos Sí, exactamente Una Algo que quiero destacar Es que en todos los eventos Que he ido Siempre ha estado Nicolás Presente En distintos lugares Del país Respaldando Sí, exactamente Ahí remando Así que bueno Lo quiero destacar Porque justamente De ahí es de donde Nos conocemos Gracias Gracias Ale Bueno Eso también da la pauta De que también estabas Vos en todos lados Sí ¿Dónde coincidís? El tema es que Para cuando hay Un proyecto Tan serio Y uno Empieza a laburar Como voluntario Dentro de lo que es Una sucursal Por llamarlo Una seccional Como lo llaman ustedes Está bueno sentir El respaldo también De la asociación Que encabeza todo esto Porque si no Medio como que Se está en el aire ¿No? Claro, exactamente Por eso Justamente Esta comunicación Tenía que ver Con todo el Como cierre De todo el marco Que hemos venido hablando En las columnas De los días anteriores Es decir Para que Se entienda Que hay algo formal Que está detrás Del eSport Tal cual Tal cual Bueno Y creo que es algo Que se va Se va contagiando Poco a poco A distintos lugares Del país Y bueno Cada lugar Tendrá su propia Impronta Pero Sabiendo que cuenta Con el respaldo De nosotros Bueno Nico La verdad que te agradecemos Mucho la comunicación Y Gracias por Tu tiempo Y por aclararnos Un montón De cuestiones Que Bueno La supo plantear Bien Ale Porque La idea Es sacar un poco La creencia De que es solamente Un entretenimiento Y que hay Un respaldo Deportivo Con todo lo que Esto conlleva Detrás ¿No? Tal cual Robándoles Dos minutos más Como para explicar Una cosita Eso que acabas De decir vos Lo dijiste En las palabras Diste en la tecla En todas Que es algo Que nosotros Explicamos En el taller Para niños Por ejemplo Nosotros Es una parte Teórica Y una parte Práctica Y en la parte Teórica Lo primero Que le explicamos A los chicos Es Que es un deporte Que tipos De deportes Hay Que hay deportes En equipo Deportes Individuales Que actores Hay en el deporte Es decir Bueno No solamente Están los jugadores Como decía antes Sino que hay Un cuerpo administrativo Que hace que el deporte Suceda Después Que es un videojuego Y cual es el fin Original del videojuego Que esto es un poco Lo que decías vos Del tema de entretenimiento Que el fin del videojuego Original es el ocio Es divertirte No tiene un fin deportivo Claro Pero Cuando vos haces Esa combinación Que es lo tercero Que nosotros les explicamos De los valores deportivos De la reglamentación Y la estructuración De una actividad Es donde nace El deporte electrónico Justamente De fusionar El videojuego Y estos conceptos De deporte Que se traen de afuera Y lo importante Que es lo que destacamos Nosotros a los chicos Es Bueno Aprendan Cual es el switch Que ustedes tienen que cambiar En la cabeza De Bueno Ahora estoy jugando por ocio Entonces no hace falta Que me caliente Y putea todo el mundo Claro Que ahí En esa mezcla Es donde se genera Mayor frustración Y ahora estoy jugando Por deporte Entonces no tengo Que jugar 40 horas Tengo que jugar Dos, tres horas O las necesarias Pero siempre teniendo En cuenta Que se quiere mejorar Algo en particular Y que no estás jugando Por jugar Exactamente Así que bueno Es súper destacable Lo que dijiste Y está súper alineado Con nuestra cultura Te agradecemos mucho Nico La comunicación Y bueno Ojalá que nos podamos Comunicar con novedades Mucho más seguido ¿No Ale? Sí, sí, sí Vamos a estar con eso Seguramente Nico Te vamos a estar convocando En alguna otra oportunidad Incluso para que Visites aquí nuestra ciudad Y nuestras instalaciones Así que bueno Vamos a estar al contacto Dale, espectacular Encantado de conocer la Pampa Asado vamos a comer Queda tranquilo Buenísimo Buenísimo Yo llevo el vinito entonces Sí, acá tenemos a Fede Que hace las ensaladas Este, Eric Que va a hacer el asado Sí, sí Yo voy a organizar Mientras que haya un organizador No hay problema Es lo más difícil Es lo más difícil A ustedes con los eventos Les debe pasar lo mismo Lo más difícil Es encontrar gente Que tenga ganas de organizar Tal cual Tal cual Tal cual Este Bueno, así que Muchas gracias Por invitarme La verdad que Muy a gusto en el programa Y ahora lo voy a empezar A escuchar más seguido Muchas gracias Nico Y bueno Ojalá que Ojalá no Ya está todo encaminado Para seguir creciendo Así que Cuenten con nosotros Y con nuestro apoyo Para esto La verdad que la impronta Es muy Pero muy buena Desde el momento Que nosotros Pensamos en En armar la columna De tecnología Y armar la columna Con Alejandro Que se nos Se nos ocurrió Digamos Encaminarla Por este lado Por lo que es E-Sport Y demás Nos encantó la impronta Evidentemente Hay una estructura Por detrás De todo el esport Que hay que desarrollar Perfecto Aquí todavía estamos En una primera fase Iniciando Bueno Pero ya se está trabajando Para que esa estructura Se formalice Y para que realmente Se le dé la seriedad Deportiva Que toda esta movida Se merece Sí, sí, sí Totalmente Vamos a tratar De interesar a la universidad Para que también Puedan sacar Su equipo competitivo Y después Desde las escuelas Y demás También veremos A ver Cómo podemos Llevarlo adelante Ni hablar Y obviamente Seguimos Ahí en 9 de julio Esquina Villegas El que quiera ser voluntario Y empezar a participar En lo que son estas actividades Se puede presentar Ahí en vez Exactamente Tal cual Ale, muchísimas gracias Gracias a ustedes